¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren. De lo mejor ya tenemos este nuevo Psicotic que me han estado pidiendo muchísimo, el Psicotic Sound. Aquí tenemos su presentación, su versión. Lo único que destaca chido de este pre-entrenamiento, la neta, es su diseño. La tapa está muy chida, se siente aquí luego, luego, como sobresale el nombre. No sé si se alcanza a ver, ahí está. Y más que nada el diseño es lo más chido de este pre-entrenamiento. Está súper culero, no me gustó. Yo lo compré obviamente porque soy fanático de los Psicotics y más que nada porque siempre tenemos que traer lo más novedoso o lo más nuevo de los suplementos aquí en el canal. Es un pre-entrenamiento que la neta siento que es como si fuera un pre-entrenamiento combinado con un quemador de grasa. No me gustó. Yo creo que del 1 al 5 de calificación le pongo un 3. Es un pre-entrenamiento que yo no volvería a comprar. La neta, sí, no me gustó. Sí está culero. De hecho, este es el de sandía y no es un sabor muy chido. Viene con el típico sobre. El scoop es tamaño normal, como los de Masicotics. Algo que sí tengo que resaltar de este pre-entrenamiento, tiene dos cosas negativas que no me gustaron. La primera es que te da un chingo de escalofríos. La segunda, que es la peor de todos, te da muchísimas náuseas. Entonces, está muy culero. La neta, con este pre-entrenamiento me dio mucha gastritis. Me pasó lo mismo que hace muchísimos años con el psicótico original, que cuando recientemente salió, provocaba muchas ganas de vomitar, náuseas, gastritis. Y se lo quitaron con el paso del tiempo. En este pre-entrenamiento creo que cometieron ese error. Como que lo sacaron muy rápido. Y, no sé, provocó mucha gastritis. A mí, para que me pegue este pre-entrenamiento, tengo que consumirme dos scoops. Y siento que con dos scoops pega muy chido, pero los efectos secundarios también pegan muy culero. Como lo dije, gastritis, escalofrío. Sientes así como pánico, como con mucha puta ansiedad. No sé, está culero. La neta, no me gustó. No lo volveré a comprar. Mis psicótics favoritos son el rojo, el gold y el psicótic test. Psicótics culeros, psicótic hellboy y este que es el. O sea, no me gustó. El diseño sí está poca madre. De ahí en fuera, ¿no? Y, bueno, supuestamente este pre-entrenamiento nos iba a dar recuperación, mucho enfoque, mucha energía y recuperación. Todo lo que nos da un pre-entrenamiento. Pero, realmente no sentí nada de eso. Solamente tiene 30 servicios. Yo, en lo personal, prefiero mil veces el psicótico rojo que comprar esta cosa. Yo no lo volveré a comprar. Está chido como diseño, como experiencia. Por la anécdota, nada más. La fecha de conocida está acá abajo. Viene como todos los psicótics, con su sello laminado de Zain Labs. Así viene la tapa y el polvo, el sobre. De hecho, ya nada, me quedan como tres scoops aproximadamente. Y, bueno, acá tenemos el diseño. Les voy a mencionar así súper rápido qué es lo que contiene este pre-entrenamiento. Que es básico. Es una mezcla de 4,270 miligramos. De betalanida, L-tirosina, cafeína anidrus. Tiene melato de hierba powder. Si trato de citrulina. No, si trato de cafeína. Infini Energy. Di melato de cafeína. Eso sí tiene muchas mezclas de cafeínas. Pero no siento que pegue chido. Extracto de café. Extracto de té verde. Oxygold. Fulvic ácido. El Ampiberry. El Oxygold. El extracto de Yumbina. La Rungwalfia. Prácticamente es lo mismo que todos los demás psicótics. Solamente, como lo dije. Como una mezcla como de varias cafeínas. Según promete darte como que ese enfoque. Pero, la neta, no lo sentí. Me da mucho asco, muchas náuseas. Así que, en conclusión, del 1 al 5 yo le pongo un 3. Es 3.5 por el diseño que se da uno chingón. Pero, no lo compraría porque con este pre-entrenamiento me dio muchísima gastritis. Y, la neta, no lo vale. No pega tan chido. No me da esa fuerza. El escalofrío como que me desconcentra. Esas pinche ganas de vomitar. Esas náuseas. No me dejan entrenar a gusto. Así que, por mi parte, creo que sería todo, hermanos. Aquí está el pre-entrenamiento. Próximamente voy a hacer una vista previa. Así, a detalle, como siempre lo hago. Pero, nada más es en breve. Porque muchos me lo han estado pidiendo. Y creo que ya me tardé muchísimo tiempo en subir este video. Así que, hermanos. Eso sería todo por este Psicotic Soul. Que no me gustó. Y, bueno. Si quieren comprar suplementación como los que tengo acá. Suplementos, así como este quemador que acaba de salir. Que es un quemador muy chido. Por parte de Dharma Nutrition. Un Hiroshima. Cualquier suplemento como los que tengo atrás. Lo pueden conseguir en suplementosmexico.com.mx Por un par, sería todo. Muchas gracias. Bye. Y, si quieren saber otra cosa. Dejen sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.